Tras las últimas declaraciones de la jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, de mantener la orden de inamovilidad los domingos, muchos ciudadanos se pronunciaron a favor de la medida. Yo creo que sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque algunas veces nos cuesta seguir las normas. Nos cuesta seguir las normas, nos cuesta acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida. Y acuérdate que todo cambio trae resistencia. Creo que por lo menos se debería de extender como 15 días, 20 días más. Sí, todavía se debería de mantener. ¿Por qué los domingos y no los días anteriores? Porque por lo menos es un día que te permitiría organizarte la semana, y que la gente un poco tome conciencia todavía que estamos en un momento de crisis epidémica. Otros aseguraron que debe levantarse la medida, pues muchos peruanos han perdido su trabajo. Tanto tiempo, está cerrado las cosas, todo, y uno no puede hacer lo que tiene que trabajar, todo eso. Desespera ya. ¿No estaría de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. El epidemiólogo del Ministerio de Salud, Eduardo Gotuso, saludó la propuesta de Pilar Mazzetti, y agregó además que se mantenga el toque de queda. Yo soy de la idea, y lo he hecho hace dos semanas, que creo que debería levantarse la cuarentena con una situación que tenga algunas condiciones. La primera condición es que sí se mantenga este toque de queda, digamos, en la noche, para reducir un poco la violencia y todo esto, lo que pasó en Lima y en otras ciudades en los últimos meses, que podría exacerbarse ahora que hay toda esta situación de mucha informalidad. Y es que a pesar que en estos últimos días la tasa de contagios de la COVID-19 en el Perú se mantiene bajo los 5.000 nuevos casos, no hay que bajar la guardia para que no exista un rebrote. Sí debe haber una cierta apertura cultural, social, en general, para ir mirando sobre todo las áreas económicamente bien positivas. Es decir, el Perú tiene que reactivarse económicamente porque si no es un problema serio. Lo que pasa es que habrá que insistir a la población. Por su parte, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, afirma que además de liberar la inamovilidad los domingos, debería levantarse la cuarentena porque pasados los 90 días la ciudadanía ya vive una vida normal. Por lo tanto, a la media del domingo, aislada sola, cuando la cuarentena ya no ha funcionado, no tiene mayor impacto mantenerlo. Maguiña agregó que tiene conocimiento que esta semana la curva de contagios podría detenerse. Todo depende de la responsabilidad de los ciudadanos. Hay una tendencia ya que esta curva o la meseta prácticamente tienda a estabilizarse y casi la caída es inminente cuando ya lleguemos a fin de mes y eso significa no bajar la guardia. Hasta el momento, el gobierno ha fijado el plazo de la cuarentena y la orden de inamovilidad dominical hasta el 30 de junio. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con lo dicho por la doctora Mazzetti, que sostiene que debería mantenerse la inmovilización total los domingos? Sopir y comente sobre este tema en nuestra encuesta 24, en la página web, en el fanpage y en la cuenta de Twitter que es arroba Panamericana TV.